es como que mañana Diana Tamayín diga, en el Ecuador en las elecciones del 2025 ganó Perico de los Palotes con tantos millones y con tal porcentaje y perdió tal persona con tantos millones y con tal porcentaje, y dice pero como si no hemos visto las actas las votaciones, como fue creciendo eso como votaron en Chone, como votaron en Celica, como votaron en Paján, como votaron en Chunchi, como votaron en Guayaquil, en Quito donde sea sabemos una cifra, es lo que dio Venezuela, una cifra y un porcentaje, y chúpense el dedo que es el que ganó esas son elecciones usted no puede aupar ese tipo de cosas, porque si yo celebro y apoyo que se haya violentado la voluntad popular, quiere decir que yo, si me dan la oportunidad, también la hago acá, pues eso tiene que la gente entender si acaso que es cuestión de llegar al poder y mantenerse en el poder y después ya no quiere entregar la vaina, esa receta en América Latina es receta cubana y nicaragüense para que la gente no se confunda y van a pensar que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy progresista, los cubanos cuando llegan al poder en 1959 llegan con toda esa audiola con todo ese apoyo romántico de toda la gente, era el triunfo de una revolución que se hizo célebre por las guerrillas en sierra maestra, la campaña de izquierda en Santa Clara la pelea, los triunfos militares de Martín Maceo, el tema de Fidel Castro y comenzaron bien como comenzó bien Gaddafi en Libia como comenzaron bien en la revolución sandinista en Nicaragua pero luego se quieren quedar en el poder y se corrompen y después ya no quieren soltarlo, ya les gustó, entonces sucede que son los únicos que tienen que quedarse aquí no estamos para calcobetir nada en este medio de comunicación estamos para decir las cosas como son nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, las cosas son así en la OEA hablo en castellano en la OEA porque la gente dice, la OEA resolvió como que la OEA fuera una institución integrada por ovnis no por ovnis, por alienígenas que vienen un ovni del exterior no, si la OEA son los países de América Latina ahí están representados y si la OEA se jala se están jalando los países de América Latina porque la OEA porque hacen este manejo maniqueo es como que la OEA es otra cosa que los países que la integran no, la OEA es los países que la integran son los mismos y la OEA acaba de tomar una nueva decisión este 16 de agosto 16 de agosto que esto no lo pudimos hablar la semana pasada Jairo, ¿por qué? la semana pasada la entrevista fue el 13 de agosto esto fue después de tres días en donde el Consejo Permanente de la OEA con la votación de los países esto lo aclaro emitió una resolución donde estuvieron prácticamente todos con la ausencia de Bolivia y de México cuando no México que está quedando recontra mal ante la conciencia ante la conciencia democrática americana y en esta decisión no tuvieron más remedio no tuvieron más remedio que instar al Consejo Nacional Electoral de la República Boliviana de Venezuela aquí hubo los votos de incluso de Bolivia perdón de Brasil y de Colombia de Brasil donde dice instar al Consejo Nacional Electoral de la República Boliviana de Venezuela que publique de manera expedita las actas con resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral y de respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación miren la palabra verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia credibilidad y legitimidad del proceso electoral o sea verificación imparcial no le creo al Consejo Electoral de Venezuela porque es una sucursal del gobierno de Maduro entonces esto acaba de aprobar pero mientras tanto pese a que estuvieron allí no tuvieron más que aprobar y votar siguen siguen por la espalda cavando cavando a favor de Maduro Petro sugirió el presidente el presidente de Colombia nuevas comillas nuevas elecciones libres en Venezuela entonces pregunta Petro que no te hagas el pendejo estás pretendiendo que el mundo está lleno de pendejos aquí el único pendejo eres tú nuevas elecciones libres en Venezuela o sea las que acaban de pasar que no quisieron dar los resultados por mesa por acta electoral no eran elecciones libres es como que alguien perdió un partido de fútbol mi querido Jairo pierde un partido de fútbol y en vez de decir señores ya terminó el tiempo y ganamos se ganó el partido fulano de tal tal equipo entonces que es lo que está diciendo Petro y en algún momento con el apoyo de Brasil y de otros países que vuelvan a jugar el partido oye el partido está jugado como no quisiera Barcelona que perdió el partido con Lorenz este fin de semana tener la oportunidad que le digan volvamos a jugar porque de pronto en el volver a jugar puede ganar Barcelona que ya perdió 3-2 como no quisiera el Aucas que perdió con la liga de Quito que le digan vuelve a jugar el partido que perdiste en tu cancha con la liga entonces volver a jugar el partido no es limpio porque ya el partido se dio y en eso está Petro y en eso está de alguna manera Lula por la espalda trabajando entonces esto es pero los que apoyan esto son los que en el fondo en el fondo quisieran ser maduro quisieran ser maduro conculcar el derecho democrático de un país a elegir al que sea al que sea porque no hay otro sistema que se haya que se ha inventado hasta este momento que es la votación y yo estoy absolutamente claro que la democracia no se puede medir únicamente por los votos primero porque al pueblo se lo engaña con campañas mentirosas con una cantidad de cosas y obviamente se obtienen resultados que son perjudiciales al nuevo pueblo pero diganme ustedes ¿cuál es un otro sistema con el cual se puede medir una elección y se pueden elegir autoridades? no existe ningún otro lo que hay que hacer es trabajar en educación política de la gente del pueblo para que a la hora de votar no cometa errores pero se trabaja en eso no con eslogan ni con clichés entonces cuando alguien sale a defender aquí concreto el tema Venezuela lo que dio fue una cifra un número eso dijo incluso el embajador Celso Amorín de Brasil que no cayó y cayó bien en Brasil lo que dijo el canciller el ex canciller de Brasil Celso Amorín dijo nos dieron un número pero nos dijeron cómo llegaron al número es como que mañana Diana Tamahín diga en el Ecuador en las elecciones del 2025 ganó perico de los palotes con tantos millones y con tal porcentaje y perdió tal persona con tantos millones y con tal porcentaje y dice pero como si no hemos visto las actas las votaciones cómo fue creciendo eso cómo votaron en Chone cómo votaron en Celica cómo votaron en Paján cómo votaron en Chunchi cómo votaron en Guayaquil en Quito donde sea no saben solo que saben es una cifra es lo que dio Venezuela una cifra y un porcentaje y chupense el dedo que es el que ganó esas son elecciones lo que están reclamando en este momento los países en la OEA lo que están reclamando es denme las actas que hasta este momento desde el 28 de julio estamos ya 20 de agosto no hay las actas no hay las actas entonces eso es democracia y tener presos a Raimundo y todo el mundo y amenazas a todo el mundo y que les vale un comino a la comunidad internacional además pero viene el tema finalicemos el tema de Venezuela diciendo esto ¿por qué no cambian las cosas? el mundo puede ponerse de Corona la ONU acaba de emitir un informe la ONU la ONU Organización Naciones Unidas sobre las elecciones donde cuestiona la longitudidad del proceso electoral la ONU acaba de cuestionar pero puede ponerse Corona la ONU la OEA que son los países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá pueden pararse el que quiera que mientras Maduro tenga las fuerzas armadas politizadas en México en Venezuela perdón no pasa nada no pasa nada ese es el truco ahí está ahí está la verdad de la milanesa como dicen en Italia la verdad de la milanesa tienen las fuerzas armadas no solo que tienen el consejo electoral tienen las fuerzas armadas ¿cuándo podría haber un cambio en Venezuela? cuando dentro de las fuerzas armadas de Venezuela se animen a romper este este círculo vicioso de apoyo al gobierno dictatorial de Maduro si eso no se da vamos a seguir oyendo este tipo de cosas y eso es lo que pasa en Venezuela pero más allá de lo que pueda pasar en Venezuela Jairo el tema Venezuela los está fotografiando a todos los que opinan sobre Venezuela y los que más van a perder en América Latina son los que han apoyado a Maduro de manera directa como Rafael Correa de manera directa como Nicaragua como Cuba y de manera solapada como México no me meto porque es injerencia externa pero cuando te hicieron el fraude en el 2006 cuando hicieron el fraude con Felipe Carderón ahí si saliste a llamar a la comunidad internacional denunciando el fraude o sea es el ser humano el ser humano que se olvida lo que dijo y lo que hace lo mismo Bolivia cuando hubo el intento de golpe de estado o del autogolpe como dijo Evo Morales hace pocos meses en Bolivia Arce pidió el apoyo internacional para que no se consume lo que estaba planeando las fuerzas armadas de Bolivia o sea hay sin recurso hay no hay injerencia externa o sea cuando quiero que otros países me apoyen ya no hay injerencia externa pero en otros casos son al revés aquí no estamos para calcobetir nada en este medio de comunicación estamos para decir las cosas como son nos guste o no nos guste les guste o no les guste las cosas son así las cosas son así las cosas son así las cosas son así son las cosas son así o no les guste ¡Gracias! ¡Gracias!